La pregunta que os voy a hacer, ¿realmente vosotros dos sois novios? Y... ¡Hey Mafia Rusa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo maldito vídeo Y estamos por fin en casa, mi preciosa casa Después de haber estado unos cuantos días en Chernobyl Después de tomarme un montonazo de radiación ¡Pa, pa, 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 pa! Y el caso es que este vídeo, Mafia Rusa, va a ir de que los niños Oliver, Ari, Adrià y Martina no tienen ni idea de que yo he vuelto de Chernobyl Y además, Mafia Rusa, tengo... Vale, iba a quedar básicamente de pro ¡Pero bueno! Aquí os tenemos dos malditos carteles totalmente auténticos de Chernobyl Aquí pone Chernobyl, un signo de radiación Sarabotnea zona, o sea, zona congelada por la radiación Y después tenemos otro cartel que es de Caution, peligro Otro símbolo de radiación, irradiate Por lo cual, Mafia Rusa, este vídeo pinta bastante, pero que bastante bien Ahora mismo no vamos a gritar mucho, jeje, raro bastante, bastante mi Y vamos a ir para dentro de la casa a sorprender a todos los niños Y lo más importante ahora mismo es hacerlo todo bien Con sigilo, muy importante, y dejando las cosas como están Vamos, abrí la puerta sin que absolutamente nadie se entere Y vamos a dejar la puerta exactamente como estaba Me voy a hacer también con mucho ruido con la maneta Porque me encantaría sorprender a cada niño por separado La cosa es que si están juntos, estamos bastante jodidos Porque es que si no, se nos va a tomar por culo la sorpresa Por lo cual, no sé si la puerta... ¡Hola, Marta! ¿Ves a que estaban muertos? ¡Hola, Martina! ¡Hola, Martina! ¡Estamos de menos! ¡Pensaba que estabas muerto! ¡Oh, no, Martina! ¡No estoy muerto, por desgracia! ¡Perfecto! ¡Acabas de tirar mi boleta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! No llores, no llores, venga, va Martina, muy importante Muy, pero que muy importante No llores, va No llores Tranquila Muy importante Que tú a los chavales no le digas absolutamente nada, ¿vale? Yo he venido aquí para sorprenderos Porque tengo un regalo De hecho, para cada uno de vosotros He traído desde Charroville Porque he estado pensando yo en ti también, ¿eh? He estado pensando yo en ti Que entre Franera ahora mismo contigo Para ver dónde están los demás, ¿vale? Dale Después sales, me lo dices Y yo ya planeo, ¿vale? Dale, dale, Martina Dale, dale, dale Corre, corre, corre A ver, a ver Vale, Marius está aquí Marius está aquí Vale, 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 Marius está aquí Estoy súper emocionado Porque por fin tenemos una jodida con pinche Martina Es mi maldita diosa ¿Os gustaría que yo adoptase a Martina seriamente? Porque es que me está cayendo muy, pero que muy, 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 muy bien Y además para Aria también se está convirtiendo en una de sus malditas mejores amigas Perdón que no grite mucho Porque es que, ¿sabéis? Es un poco raro cuando vas a dar una sorpresa Un poco silenciosa Gritar aquí como un maldito poseso ¡No! ¿Qué tal, bro? Estoy saludando a toda la casa Hola Marius, Martino Que casi nos pide Marius está aquí Vale, Aria está en la habitación Vale, Oliver y Adria Adria está en el salón Vale, vale, pues perfecto Martina Vale, Martina Y ahora con mucho Pero que mucho silencio Vale Está él Dios mío, Adria Dios mío Hola, Adria Hola, Adria Mira, que feliz está, Mirvi Mira, que feliz está Mira, que feliz está Ay, Adria 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 Estás tú feliz, ¿eh? Porque ya haya vuelto Estás tú que feliz Estás tú que feliz Pero es el que más feliz está, ¿eh? Ay, Adria Que estás por aquí, ¿eh? ¿Me has echado de menos? No, pues no Dime si me has echado de menos, Adria ¿Me has echado de menos o no? ¿Sí? ¿Tú sabes dónde yo he estado? He estado en un sitio súper peligroso Sí, he estado, he estado básicamente En una zona donde podría haber muerto Que no vive absolutamente nadie Porque una cosa hizo ¡Bum! Y absolutamente todo el mundo Se tuvieron que ir, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, Adria Hoy he venido... ¡Ah, está muerto, está muerto! Pensaba que estaba muerto, tío Por la radio ¡Uy, está muerto! Es que es lo mismo que me ha dicho Martina Yo pensaba que ya había muerto, tío Voy a morir Ruso malo nunca muere La guerra sigue aquí constante Todos los días Mira lo que te he traído ¿Cuál le elegiría esto? ¿El derecho o la izquierda? Adria, Adria, Adria ¿Qué? ¡Ah, qué dinosaurios! ¡Ah, qué dinosaurios! Adria, Adria Ya está Ya está, ¿eh? Ya está Ya está Ya está, ¿eh? Ya está, ya está Ya está Es que está súper feliz al verme, tío Radiación, radiación Por aquí, por allá Radiación Por ahí, por allá ¡Ah! Pirador, pirador Adria, Adria, Adria Adria, bua Bua, eh Qué hostia se acaba de ver Nosotros nos vamos a ir a por Oliver Y después a por tu hermana Ari, ¿vale? Para darle una sorpresa Porque ellos no saben que yo estoy aquí ¿Sabes? Es toda una sorpresa Pues no sé dónde está Oliver Eres tú la que sabe dónde está Oliver No, está abajo ¿Está abajo? Vale, Adria, eso es ¿Quieres venirte con nosotros? ¿A sorprenderlo? ¿Sí? ¿Quieres coger a Jul? Vamos, vamos Vamos a hacerle una pedazo de sorpresa Mira, mira Está ahí Mira, esto va a ser muy fácil Voy a apagar, tío ¿Qué pasa, Oliver? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo es sin verte, no? ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás, Oliver? Muy bien Estoy echándote menos, pero... Es que ya dos meses sin verte, eh Dos meses, te digo dos semanas Perdón ¿Está en este móvil? Pues la verdad es que mira He traído dos carteles para vosotros Aquí es súper chulo Qué guay Vais a elegir, ¿vale? Porque tengo regalos para todos, ¿vale? Tengo sorpresitas para ti también Ari no tiene ni idea Ari es la única que no la ha visto ¿Dónde está? En el cuarto Pues ahora, Adria, ¿tú te quieres venir con nosotros a mi cuarto para sorprender? Vale, pues vamos todos, ¿vale? Vamos Tres dos, pica Muy importante Que entréis vosotros primero Y después entro yo, ¿vale? No digáis absolutamente... ¡Ay, me he cortado! ¿Qué pasa, Martina? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es? Con esto Vale, vale Espérate, corta esto, corta esto ¡Au! Vale Espérate, a ver que no es un problema ¡Au! Básicamente, Martina, se acaba de cortar con esto Por lo cual, nacan Con unas placas radioactivas, señores Te diría, no, no sabes A ver, no son radioactivas, obviamente Te diría de que las llevases tú Ah, por precaución Ah, por precaución a que yo me corte No, tío, no, ahora quieres que me corte yo No, 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 no lo he dicho así En plan, es que este video Estos son cuchillas, tío Ha empezado fatal Porque Adria se ha puesto a llorar Martina se ha cortado ¿Estás bien ahora? La verdad es que este video Es el más random de todas Y el más acrienzado, sin duda Sí, sí, sí Vale, vamos, chicas Muy importante Decidme una palabra clave Dinosaurio Y yo entro, ¿vale? Adán ahí, confío en vosotros Hola, Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Ari, ¿qué tal? ¿Qué te voy a decir? ¿Me echas de menos harta? Sí, un poco Creo que va a tardar más en venir Porque tiene no sé qué de radioactividad Como si un dinosaurio ¿Qué dices? Como un dinosaurio Que sí, Oliver ¿Qué dices? Dinosaurio 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 ¡Harta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estamos Todos super mega ultra reunidos Abrazo de familia Abrazo de familia Abrazo de familia Bueno Lácar, tú también eres familia Ven, abrazo de familia Abrazo de familia Pero la pregunta es Que vosotros estaréis pensando Harta, ¿qué es ese peluche gigante Que estamos viendo ahí? Pone A y una N El caso es que hoy Que día es 15 de febrero Por lo cual Ayer fue San Valentín Pero Esta sorpresa Pues mira Como podéis ver Pues era para San Valentín Pues pone Harta Y Nadia Muy juntos ¿No se supone Que los regalos de San Valentín Son para los novios? No Bien, son para mejores amigos Es grande este lemon Es enorme el lemon Literalmente Es más grande Mira, mira Adria, toma Es para ti Es como Adria Mira, patito Pero Adria, va No, no lo hechaces A ver, Adria, cógelo Adria, va Deja de estar enfadado ¿Qué hacemos con Adria? Mira, toma ¿Qué es el jugo? ¿Qué me vas a pegar? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tan fácil! Por lo cual Adria, ¿qué va a caer? ¿Taca la puerta? Eh, 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 eh Chicos, chicos No, 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 no Eh, venid Venid aquí Que es un paquete mío Es un paquete mío Es un paquete mío Es una sorpresa para vosotros Es una sorpresa No, no, no ¿Cómo corren los niños, eh? Se nota la puerta No, 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 no Quietos 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 Venid aquí Venid aquí Ir a mi maldita habitación Ya Uno, dos, tres Te cuento de hecho Vamos Vale, realmente, chicos No hay ninguna maldita sorpresa Vamos a ver Cinco en esa avenida Yo veo unos pies ahí Eso no es un paquete ni de con Tres, dos, uno Cuarenta mil likes Cien por cien Y no olvides suscribiros al maldito canal No me lo puedo llegar ¡Naya! ¡Naya! ¿Qué haces aquí? ¡Naya! ¡Naya! ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas sin verme? ¡Mucho tiempo! Eres la chica más guapa que conozco, eh ¿Sí? ¿Me das un besito? ¡Mua! ¿Un besito? ¡Mua! Estoy muy alegre de verte Sí Y sabes que he vuelto desde Chernobyl ¿Vale? Desde un viaje súper, súper peligroso Yo te he visto ¿Me has visto? Sí La pregunta que tengo yo ¿Por qué has venido? Porque me he aburrido ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Tus padres no te han visto salir? No, creo que no me han visto salir Pero bueno, estás en muy buenas manos, Naya Aquí no te va a pasar absolutamente nada, 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 nada Tengo un secreto que contar de alta Tienes un secreto tú, eh Pero bueno, ¿has visto a todos ya? ¿A A Aria, Martina, Oliver o no? No ¿No lo has visto? Pues vamos y me cuentas el secreto 100% Naya, me parece un poco extraña ese secretito, eh Tú quieres a una chica que has confiado siempre en mí De repente que tengas un secreto Un poco raro, ¿no, Naya? Un poco rarillo, ¿no? Eh, ¿Adrián? Mira, Adrián ¿Qué estás jugando ahí con...? Eh, mira qué sonrisa, eh Mira qué sonrisa Mira qué sonrisa ¿Adrián? Hola 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 Hola, mafia rosa He notado un poco de mucha cercanía entre Naya y Adrián Esto me parece un poco raro La verdad es que no entiendo mucho, mucho, mucho lo que está pasando aquí Pero vamos a ver cómo reacciona Naya a todos los demás Chicos, os presento a ti querida Naya Pasa Naya, pasa No te quedes aquí ¿Qué pasa, Naya? ¿Sabes quién son? No ¿No sabes quién son? No Pues mira, yo te presento ahora a todos Son súper buenos Son súper buenos, chicos Venga, pasa Yo te presento, os presento, ¿vale? Ari Después tenemos a Oliver, el novio de Ari Y después tenemos a Martina La amiga de Ari Martina, que es la amiga de Ari ¿Vale? Y ahora, pues, básicamente, ella eres la hermanita de Andrea Y pues... Es que eres... Eres súper mona, tío Eres preciosa A que estás un poco nerviosita ¿Por qué? Pues porque... Le da un poco de vergüenza, ¿no? Sí Bueno, vele un abrazo Dale tú, dale un abrazo Y ya poco a poco os vais haciendo amigas, ¿vale? Y yo creo que la verdad es que os vais a hacer muy rápido amigas, ¿eh? ¿Ya te empiezan a quedar bien estos tres maleantes? Sí Tú ahora mismo me vas a contar el secreto, ¿vale? Me voy con Naya a que me cuente el secreto, ¿vale, chicas? Vale Y chicos Y chicos, obviamente ¿Te vienes, Naya, conmigo? Sí Ah, venga Vale Creo que el secreto está relacionado con la amiga Porque fíjate Ya directamente como al fin tenía una conexión brutal O sea, estaban los dos y demás cuidando Todos los mates, ¿sabes? Y es como que me parece un poco extraño Que a la única persona que conoce a Naya es Adria Y que siguen también de repente, ¿sabes? A los demás como que les ha tenido mucha vergüenza Pero a Adria no, ¿sabes? Y es que es muy raro Naya, ¿tú conocías a Adria de antes? Sí ¿Sí? ¿Adrián, tú conocías a Naya de antes? Sí ¿Sí? ¿Os conocéis del cole? Sí ¿Sí? En uno de los anteriores vídeos Básicamente me dijeron Que a Adria tenía novia Pero se llamaba Carlota Y ella se llama Naya ¿Y si era mentira? A lo mejor era mentira Y no se llamaba así, ¿sabéis? Pero es que mirad O sea, han conectado súper, pero que súper bien Esa es la cosa que me parece Escúchame, Naya ¿Hay alguna niña en tu cole que se llame Carlota? No Uf Pues entonces nos han mentido Esos tres traidores de ahí, ¿eh? Adria ¿En tu clase hay alguna chica que se llame Carlota? No Tú, pues esto me parece un poco extraño Naya ¿Puedes venir en un segundo? Y tú también, Franela Porque tenemos un par de cosas que aclararé, Nayita Pues bueno, Naya Básicamente te he llevado a un lugar un poco raro Porque básicamente te quiero hacer una preguntilla No sé si hacerla aquí o hacerla al lado de Adria ¿La hacemos al lado de Adria mejor? Sí ¿Sí? Sobre esos cinco y vamos a hacer la pregunta Dios, es que estás súper emocionada Cuidado no te caigas, Naya Necesitaríamos un consejo de una chica Pero como somos unos hombres solitarios Y damos pena Pues no tenemos Vamos a ponernos a llorar Pero bueno, hay que hacer mafia rusa Vamos a preguntar Naya ¿Realmente tú eres la novia de Adria? Esa es la pregunta Esa es la pregunta tocha Es que es raro Es que es muy raro Es una tal Carlota Y no hay nadie Es que es muy raro, tío Es muy raro Y aquí a Arta no se le puede engañar Por lo cual Vamos a preguntársela La pregunta que os voy a hacer ¿Realmente vosotros dos sois novios? Sí ¿Qué? ¿En serio? Eh, vale Naya Automáticamente eres la mejor niña de todo el planeta Tú eres el mejor niña de todo el planeta Voy a hablar con vosotros, eh Eh, ahora vengo Guapetones, ¿vale? Ah, ahora vengo A seguir jugando Yo Mafia rusa Creo que vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Porque esto es una maldita locura Que... Adria y Naya son malditos novios Así que Mafia rusa Muchísimas que muchísimas gracias por ver este bonito vídeo No olvides suscribirse al canal Dale un pedazo de like A ver si llegamos a los 40.000 likes Muchísimas gracias Y estoy flipando ¡Suscríbete al canal!